Es el desfile más esperado del año, puro glamour y curvas vertiginosas, aunque el público deberá esperar hasta el próximo 29 de noviembre para verlo, cuando será transmitido por la cadena CBS. Hablamos del desfile anual de la ensería de Victoria's Secret, que acaba de grabarse en Nueva York. Entre Los Ángeles, como se conoce a las modelos de medidas perfectas que participan en este desfile, estaba la australiana Miranda Kerr, que vuelve a ponerse las tradicionales alas de la marca tras ser madre el año pasado. Miranda lució la estrella del desfile, un sujetador de diamantes valorado en casi 3 millones de dólares. Y por supuesto, no faltaron las modelos latinas como Adriana Lima o John Smiles para llevar un toque de calidez a una pasarela en la que llamativos complementos como sombreros, collares, plumas y tules no lograron robar protagonismo a las célebres ángeles de Victoria's Secret.